El año 2022 ha sido un año de prueba, un año en que la historia de la modernidad ha sometido a juicio la importancia del humanismo y la importancia de la ciencia. Corresponde ahora transformar ese triunfo que fue producto a la ciencia desarrollada por la revolución e ir a construir un año 2023 más triunfante. Por eso a todos los cubanos un deseo de que tengan un año pletórico de alegría en el 2023. Aniversario 64 del triunfo de la revolución. ¡Feliz 2023!